supongo para ti no es difícil ninguno por el cual dirías que para empezar es muy difícil incluyendo el más difícil el español es el más difícil de los tres con diferencia con mucha diferencia no no deberían cambiar el set que dure el mes que le queda y ya está perfecto o sea lo idóneo obviamente es que tener a alguien con quien puedas practicar en ese idioma de sería lo óptimo por supuesto porque es el que tiene el voculario más rico y concretamente el andaluz ya ni te cuento pero bueno voy a ir yendo voy a ir yendo chavales vale misera fin vas a ir yendo para allá o para acá no ni nada buen ejemplo con el voy a ir yendo o sea pero que porque por ejemplo yo siempre lo digo el alemán suena suena un idioma que cuando lo conoces suena muy peligroso y súper complicado no es tan complicado y tan peligroso verdad está verdad simplemente que si tú no sabes alemán te suena como súper agresivo pero la verdad que el alemán es muy sencillo una vez que entiende el género neutro y las declinaciones team que sí que tienes que aprenderte la obviamente como cualquier idioma nuevo pero una vez que pasas esa etapa el alemán no es tan complejo team son simplemente un montón de palabras compuestas puestas en diferentes contextos ya están superfan guardian sentin la de ese también puede jugar a ser afín no estoy de acuerdo con eso bueno y tú tienes tu opinión y yo la mía y no pasa absolutamente nada no ya verás tú el problema lo que en el momento en va a coronar van a gm ¿Lo aprendiste portugués cuando estuviste en Lipo A? No, no tenía mucho interés, la verdad Es un idioma súper estructurado Que ayuda mucho a entenderlo Como nosotros que la estructura no sabemos qué es Eso es lo que quiero decir, sí Está subiendo para arriba ¿Les entendía? Sí, no es difícil de entender portugués Es simplemente que no me llamó la atención Aprender el idioma Pero no es para nada difícil de entender portugués ¿Por qué no guarda la partida de Coronas por ese bujo? ¿Siempre la reparto de NCO se puede? Sí, sí que lo es, sí que lo es Pero que ahora mismo es mucho mejor en Garen Que no es una parte final de la compo Frente a Lilia 1, ¿no? Porque Garen sí que escara muy bien con esto Y a Lilia da igual La idea luego es poner una corona en ECO Y luego otra corona en Nikon Pero ahora mismo Garen simplemente es estrictamente superior Que Lilia, por eso no reparto, ¿sabes? Pues el italiano, fíjate que lo entiendo menos que el portugués, tío Fíjate De aquí te va Serafín o Lulu, sí Serafín o Lulu es la idea Mi ex es rusa, es decir, que decía lo mismo Ruso, inglés, francés, alemán y español, ¿sabes? Y dice que fuera ruso el más difícil de español Yo, o sea, 100% con esa sensación ¿Es Ani el mejor show de Snowcoaster 1? En esta situación concretamente es bastante buena En general, no creo, ¿no? ¿Los dos se entienden más o menos por encima? Sí, claro Si Ani me ha dado un par de fichas más sería bastante hot, la verdad Está bien Good Good enough ¿Por qué es un superior de Ani? Pensé que buscaría ya en este spot Ah, Ani simplemente no es un gran campeón en general O sea, es jugable Pero no es como prioritario en ningún aspecto, ¿sabes? No es como prioritario en ningún aspecto Que la agitea una espátula de Emo O que la agitea súper rápido y con mesa subgradeada Seraphine y Lulu son muy muy superiores Porque bueno, básicamente fueron nerfeando Emo Y fueron buffando esas dos fichas, ¿no? ¿Está en Lulu o Seraphine disputada? Seguramente sí, como cada partida Pero bueno, no pasa nada Imagino que sí, como cada partida de FT No lo íbamos a aprender de español a chino Que de español a italiano también Sí, claro, claro Pero bueno, hablamos del contexto En el que se relacionan los idiomas De la manera que los conocemos nosotros, ¿no? Como y pan hablantes Estos palos pan Que se quedan pan Que además Con Sentinero que no hablamos mucho Este también puede jugar Super Seraphine A ganarlo bien Que rota esta cena, hermano Yo tuve un compañero Trabajando en un hotel de Alemania Que había aprendido Español en Madrid Como un gaditano Un mexicano Y un argentino Compañero de piso Menudo mixta Haciendo tareas, muchachos Qué cosa más guapa Tiene que ser eso, tío Tiene que ser interesante De cojones eso, la verdad Creo que voy a cambiar Casante 2 Por Casante 1 Simplemente por dinero Eso no es Seraphine Esto es posiblemente Super Lulú Sí, habiéndose hecho Blue Super Lulú Que es que a la P de Ignar Prácticamente nada, la verdad Pero bueno En alguien tengo que poner los ítems, ¿no? Seguramente el Moreno Es bastante mejor en Ignar De lo que es en Seth, ¿no? O sea, escala la vida De la transformación Que es un poco ñé Pero es mejor que en Seth 100% ¿De qué parte de España Estos centros? Yo no sé si se nota mucho Pero yo he vivido Toda la vida en Andalucía O sea, yo mismo No me lo noto, obviamente Porque, claro Yo me escucho De otra manera diferente Pero yo me he criado En Andalucía Te noto acento alemán Acento alemán Curioso ¿Suena yo más Andalucía que tú Y se te burgo? Te falta decirlo bien, compa Yo sé que Granada No te nota acento alemán Para nada Make sense Sonido tiene un acento muy neutro También depende De con quién hable, supongo Aunque no lo parezca Porque hablo muy rápido Y pronuncio bastante poco Las palabras que utilizo Me esfuerzo mucho En articular correctamente Cuando estoy en el trim, chavales Sé que no se nota una mierda Porque sí que hablando A la velocidad de la luz Pero es la idea al menos A la velocidad de la luz Buena esa Al menos me he recuperado Un poco la economía ¿Cuál es el mejor palo del lobby? Este está bien para disco Pero no nada del otro mundo Este sí que está muy bien para disco Ese es impresionante Superfan Rapidfire True Damage Teniéndose en al 2 Pues ese posiblemente Sea el mejor palo del lobby La verdad Diría que ese pibe El de Zileria Creo que ha agitado El mejor palo Superfan Rapidfire True Damage Me cago en mis muertos Tío ¿Cómo te vas con los churreneros? Chill, tío Se vive, a gusto ¿Cómo terminaste en España Siendo de Alemania? ¿Mis padres no les gustaba Había en Alemania? Se mudaron Quizás esperaba Una historia más compleja Pues no Estaban cansados de vivir en Alemania Así que se mudaron ¿Dónde son tus padres? Mi padre es sueco Madre alemana Inspirador ¿Verdad? Los juegas que están en churrenas En churrenas Sí La historia que emociona Spielberg ¿Verdad, chat? Aquí se pidieran Hearthsteel Seguramente Y no los barbaría ¿Verdad? Porque no voy a aguantar Una rotación entera De Hearthsteel Supongo Bueno, quizás sí, tío Si me lo dan A la siguiente ronda Justo Puedo mantenerlo Hasta finales De fase 3 Y luego canjear Y pirarme Pero es que también Me aleja bastante El concepto de Winstreet Que busco, ¿no? Esto es impresionante No sé si necesito Fero y grabo Simplemente puedo tirar Joder de Contagion Creo que puedo tirar De Contagion Y ya está Tío, que le follen Y lo veíamos realmente Por encima de esto ¿Verdad? Hace cuatro años Estuve de Rambo En Alemania Y me fijé Que los locales Sonreían más bien poco Y iba a jugar al Vázquez Cada tarde Y era el único De la pista Que sonría habitualmente Son súper sosos ¿En qué zona de Alemania Tuviste, tío? De Isang Porque obviamente Depende del sitio Pero en el sur de Alemania No disfrutan de la vida, tío No me sorprende La verdad Es como te decís Que todos los españoles Vestimos de sevillanas Diario ¿Dónde vivías tú? Yo en el sur de Alemania En la frontera con Austria Viví en Schwaben Y me pasaba de locos Con los alemanes Nada Creo que lo que sé Creo que piso vinter ¿Dónde está Schwaben? ¿Dónde está Schwaben? ¿Dónde está Schwaben? ¿Dónde está Schwaben? Uy, eso No está tan lejos de Moic Supongo que depende Simplemente de la gente Que encuentre sin más, ¿no? La comida la he hecho Mucho de menos La verdad, Josh, tío Pero porque supongo que También me acostumbré El tiempo que vivía allí Y a mis abuelos, por supuesto A mis abuelos también, por supuesto No, no, no No sé qué pollas quiero aquí Adapta, tío ¿Va, el título de lingua Solo recuerdo las tonterías Que escribía? Ah, coño Que ya no estamos En Crips ahora Joder, que quedando ronda Digo, ¿por qué soy tan pobre? Pero es que no lo soy Qué bien, qué bien Estoy contento De que estoy No sé si dice Esto poncho en alemán Que está, blío Estoy contento Estoy contento Estoy contento Ausbildung en Legoland Deutschland Qué guapo Frevian, chaval Suena tan guapo Como lo pinta eso Que Me parece una de esas cosas De curro Que mola un montón, tío Ausbildung en Legoland Deutschland Qué bien lo está haciendo Mi puto donar, tío Qué guapo es el más conveniente Para manejarse en toda Europa Después de inglés, obvio Nunca lo he pensado, la verdad Después del inglés No, la verdad es que nunca Me lo he planteado, tío ¿Francés? ¿Almán por el trabajo? A ver, ¿pero vas a encontrar Trabajo, por ejemplo, en Suecia Con el alemán, tío? O sea, no sé O sea, el alemán En concreto en Alemania Sí, pero ¿Vas a poder trasladar el alemán A otros sitios dentro de Europa? ¿Vas a poder trasladar el alemán? Vamos a poder trasladar el alemán No me falta la Seraphine Chosen, ¿no? Ya que ya puedo poner esto aquí ¿Sabes que quiere jugar? Sí, Super Seraphine ¿Qué pasa, Frances? Eso está guay, lo que pasa es que prefiero la Seraphine Chosen, ¿no? Para que sea realmente mi carry No la quiero ni comprar, ¿no, Chosen? Vamos a ver Otra corona, ¿tú? Pues tenía que haberme cagado la Benico, supongo Y tenía que haber no haber llevado Superfan, lógicamente Y me han metido una mesa mejor aquí, imagino, pero bueno No jitear esta partida va a ser triste, cojones, la verdad Normal y corriente también te digo, pero triste Hola, Max, ¿cómo estamos, tío? Leader Vadis no es Big Gravach no creo que sea Esto tampoco tiene pinta Gizpa también ¿Qué pasa? Guay Vamos a la otra partida de la mierda porque patata, tío No sé, no sé, tío El día de hoy Empezó... Cada partida empieza de puta madre Y luego encuentro una forma de mandarme al pozo Yo creo que la versión de esta con 4 sentines es bastante mejor, la verdad Franzen Sin duda alguna ¿No mejor regalar por un show de costado al 5? Siendo resultadista, por cierto No Los porcentajes son infinitamente peor Porque iba a ser mejor Es la segunda vez que puedo ser afino Y que no puedo jitearla ni de lejos, por cierto ¿Cómo se tiene que decirle arrastrar con la E? Pero lo puedes confirmar como quieran ¿Qué pasa? A la primera Ya estamos muertos igual, pero a la primera Ya estamos 100% muertos, pero bueno, a quién coño le importa, supongo ¿Esta es la buena? Sí, esta es la buena Fácil top 8, sí O top 7 Demasiado tarde A ver, tenemos 0 de oro a nivel 6 Porque sí No se hace top 4 Muy probablemente no, la verdad Por quién sabe El Blitzkamp 2 ayuda, eso desde luego Ahora es un gero como estamos, Tim ¿Viste tu foto de perfil de Discord? Muy guapa, Tim La Aria ayuda bastante, de luego ¿Qué te parece, Seraph, de haberle visto jugado? Mi impresión es que he citado al fácil Chosner Pero si me parece tan fuerte Seraphine es uno de los mejores roles que hay 100% Pero como cualquier otro role, necesita sacarlo a tiempo ¿Lo vende el Lulu por economía para intentar recuperar y apuntar a 2-4? Creo que ya no hay muchas opciones que nos lleven a 2-4, absoluta, la verdad No te voy a engañar Y de hecho diría que mi mejor level up es la segunda Lulu Así que no creo que os pueda hacer eso, la verdad Pero vaya, no confío en muchos caminos que vuelvan al 2-4 aquí, la verdad Ganaremos un par de rondas aquí porque la gente está gridando fase 4 Y luego nos moriremos fuertemente en fase 5 Si es que acaso ganamos el par de rondas aquí, la verdad Ese también es otro tema Es superfan, nos falta el Gnar Hemos tenido 20 Gnar, pero lo hemos tenido que vender todo ¿Por qué cambiaría el Gnar? No cambiaría el Gnar, simplemente me tendría ganar Hazlo Seraphine Gracias ¿Es una level up al 2? Lo es Haciéndose fase 9 y ganjeando hardstyle Lo es, lo es Realmente no sé si es mejor 5k de A que el Omnibam Supongo que sí No sé Es que no sé qué hacer para no estar muerto aquí, la verdad Justo deja la canción de halffumar cuando entienden que le gana a Sergio Mejor hay índices para Senna El Shoujin que tiene de base, el gorro Y luego el tercero puede ser Diente de Rasho o los mole, lo que tú quieras El Omni es para el Shoujin, ¿no? Sí, claro, claro Para Seraphine, sí Se nota mucho la diferencia de tener Blitzcrank a no tener Blitzcrank en esta compo Por cierto Se nota un montón, tío A Blitz no le bajan el escudo y se gasta solo después de 8 segundos ¿Puedes intentar dejarlo el solo delante para que aproveche el escudo y lo demás aguante? Claro, si quieres, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto, porque no hay un poco de hecho Y música ligera No hay un poco de hecho Si te cae al 7 o al 8 es una opción O también 5 superfas, ¿no? Incluso 4 guardianes sería otra opción En este punto tenemos que seguir ahorrando para subir Tenemos que seguir ahorrando y rezando, sí Ambas dos La verdad es que los guardianes tienen un poquito de valor aquí, sinceramente Considerando que mi tanque es Blitzcrank ¿Qué pasa si le oyese? 5 Esperweaver quería decir también, podemos, claro Las opciones principales son 7 KDA En nivel 8, en vez de esto El hueco que tenemos libre es Kiren, ¿vale? Chavales Opción 1 KDA, 7 Opción 2, 5 superfan Opción 3, 5 Esperweaver Toda ella es perfectamente válida Con Zona seguramente llevaríamos 5 Esperweaver Aunque no lo sé Porque el gorro radiante está OP También la verdad es que solo con una Kali Ya tendríamos la opción de llegar fácilmente a 7 KDA, ¿no? Perdón, con una Ari, no con una Kali En realidad el gorro radiante también es OP Eso también está claro, sí Pero 7 KDA también está bastante bloqueo No sé, es que hay muchas opciones buenas ahí, la verdad, tío Prácticamente ninguna de ellas me parece mala, la verdad Por suerte este bicho está bien, pero que bien roto, la verdad Nada más queda Creo que el gorro es... Hace como un año Coldplay hizo recitada en Argentina Quien hizo comer el tema de Soda Stereo fue el tema más opcionado Ahí me dice un top 1 con 7 KDA, 5 superweaver Porque el contagio es un muy, muy buen aumento, ¿no? Ya, el gorro radiante puede ser que sea mucho gorro radiante, tío Estaba haciendo... Estaba haciendo... ¿Podría explicar el valor de contagio para deficientes de casas como yo? Pues es bastante más sencillo entender lo que parece, la verdad, J.S.M. El aumento lo que te da es daño porcentual, o sea, perdón, que los enemigos reciben daño porcentual, ¿no? Y cada vez que matas una ficha, pues repartes ese buffo, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuantos más campeones vas matando, más ulti se va haciendo el contagio. Entonces, si por ejemplo Serafín mata automáticamente a su carry, pues de repente vuelve a repartir el contagio y otras X personas reciben 18% de daño extra. Y el daño multiplicativo, en general, en cualquier carry siempre es positivo, ¿no? Hay campeones que lo aprovechan más que otros, por supuesto. Pero en línea general es eso, cualquier carry lo puedo acabar aprovechando. ¿Amiraría Blitz por un Yorick? Seguramente no. Es cualquier muerto de los que están contagiados. Cada vez que pasan 5 segundos a un buen enemigo, se afecta a dos enemigos nuevos. En la cálica de A que son Ignus Beasts. Hodge, Hodge, Filo, Gor, o sea, perdón, Hodge, Filo, Red, ¿no? Hodge, Filo, Red, imagino, sí. ¿Has visto, por ejemplo, que ahora pega unas buenas piñas en la Serafín, no? Eso es porque todo el mundo tiene el 18% de daño extra propagado, ¿no? Eso mismo. el mismo que yo Acaso no creas lo mismo Nunca he jugado a Jhin Porque no sé optimizarlo ¿Qué tipo de build necesitas? Blue buff Un item de sanación Y... ¿Cuánta diferencia hay por cierto? 50-20 70-50 Vale, no he dicho nada Esto es obligatorio Ok ¡Wow! ¡Hostia puta, tú! Es ultra obligatorio, hermano 70-50, tú Holy fuck Si conseguimos hoy de nivel y meter a... A zona estaríamos bastante Gucci dirían Estuvimos tragos todo este tiempo Que va, lo que pasa es que no tuvimos un Gnar, tío Saca de Virgo, bro O sea, si yo quería jugar a Gnar hace rato Pero tenía tres Gnars cuando tenía el Gnar superfan Y luego tenía Gnars en el rolldown Pero no me ha vuelto a salir uno hasta este momento, tío O sea No ha sido por elección personal, desde luego Pequi, pequi, pequi Que zona usaría Sin ítems, velocidad de ataque Bulge Allí dejó de la Open Cup y quedé octavo ¿Qué coño es la Open Cup? Aquí va la Guillana ya, es importante, desde luego Ah, perdón Que no había terminado de responder lo de Gn, sí Para Gn es Blue buff, un ítem de sanación Sale victoria, si es posible Y luego uno de daño Un torneo de Latam con 100€ de premio Lo organiza SSL ¿100€ de premio lo organiza SSL? Nah Tirando la casa por la ventana SSL Esos no serán los 100€ que le robaron a Latam de la final De la SSL, ¿no? ¿O qué? No habrán reciclado esos 100€ de Michael, ¿no? No habrán reciclado esos 100€ que le robaron a Latam de la final Ahí va interesante en cuanto a ítems aquí Algún ítem para Nico, supongo Pero es que me da muy poco dinero Creo que simplemente voy a coger el Carbaker de 5€ y ya está Para quien sea Para ti mismo, whatever Imagino que no la uso en una ronda La uso en Gnar Para luego poder ponerlo en zona Dios, Sergio se ha puesto turbo mamado, ¿eh? Me cago en la puta, tú Holy fuck Vaya hostia, nos va a pegar ahora, ¿eh? Me cago en la leche ¿Qué ficha de pan quieres al 3? Cuantas más, mejor, bro Pan que es una compu que cuantas más fichas tenga al 3, mejor Así funciona la compu Puede ser copiada Podía haberlo sido, sí Podía haberlo sido Mentira no era, desde luego Existía la opción de que fuese copia, sí El clon lo va a joder a este Pero es que creo que el clon de Sergio Simplemente lo folla a los dos Ya está, sí Esto es top 2 Hagamos lo que hagamos, chavales O sea, obviamente Le pegar y meterse una ayuda Pero que esto es un top 2 Y ya está, tío No, era una siguiente ronda para esto Pero vaya Cuantas más fichas tenga al 3, mejor en la compu Vaya Pues es menos obvio de lo que parece eso Del ADES No todas las compu se benefician de fichas al 3, por ejemplo Te pongo un caso en el cual no se nota tantísimo la diferencia Del ADES Country Puedes tener 5 fichas al 3 Y que si Vex no es una de ellas Tu compu no es mejor Así que esa frase es bastante, bastante menos obvia de lo que crees Sé que lo dices por el cachondeo o por trolear Porque eres un miembro del chat de Twitch Que obviamente gestionan las cosas así Pero Pero no es algo tan obvio ni coherente Ni mucho menos, no Hay muchas, muchas compu Que no se benefician de fichas al 3 Para nada, la verdad Otro ejemplo bastante claro sería El de Senna Reroll Donde solo quiere una ficha al 3 Otro ejemplo bastante claro sería El de Seraphine Reroll Donde solo quiere una ficha al 3